Para simplificar, primero vemos si es que ambos números se pueden dividir de forma exacta entre 2 y para lo cual se debe ver que terminan en cifra par y como si terminan en cifra par, a cada uno entre 2 primero al 6, sería 6 entre 2, 3 y abajo 50 entre 2, 25 como ya no terminan en cifra par, entonces entre 2 ya no, se podrá entre 3 a ver, el de arriba, el 3, solamente se puede dividir entre 3, solamente entre él y como el 25 justo no se puede entre ese número, ahí acaba 3 veinticinco avos